Hola, soy Francisco González y hoy os voy a enseñar qué añade el paquete a Vangar en vuestra clase web. El paquete a Vangar incluye ópticas con luces LED, llantas de aluminio de 17 pulgadas, el paquete de espejos retrovisores que se recogen eléctricamente y doble puerta corredera lado lateral. Tu clase V llevaría con el paquete a Vangar tapicería de piel, salpicadero efecto madera y luz ambiente. Bueno amigos, espero que os haya gustado. Para más información nos tenéis en Avenida de Adenia número 151 en Alicante o hmcrespomercedes.es. Gracias.